Mis capullitos, mis marianochos, pues ya es tiempo de Navidad. Y como cada año, porque he visto que les gusta mi blog, todos los años voy a poner mi arbolito en un blog para ustedes. Y como cada año, invité al maestro de maestros, además de fotógrafo, diseñador, buen gusto, en fin. Germán Armenta, que pase el acusado. Hola, corazón. ¿Cómo estás, mi germancito? Muy bien. Mira, saqué todo lo que tengo de Navidad. De entrada me vas a tener que ayudar a sacar el árbol artificial que tengo ahí en la caja. Y este año quiero ponerlo rosa, blanco, plateado, tal vez algunos toques de dorado, pero nomás saqué las cajas y te va a tocar escoger conmigo. ¿Quieres? No me dio tiempo de hacerlo antes, perdóname. Vamos a poder, lo vamos a hacer bien. Tú no te preocupes con eso, tú cuenta con eso. Manos a la obra, así que empecemos. Dale, pues. Para los que conocen de Feng Shui, en su mapa Bagua, los que saben ubicar su mapa de su casa, el noreste de su casa es a donde estará ubicada la abundancia este año. No tengo ni idea de dónde es el norte o noreste de mi casa, pero sí tengo una aplicación de la brújula. Y esto es con respecto a tu puerta, o sea que este punto sí puede ser muy bueno. Germancito, yo creo que va a ser el mismo lugar del año pasado. Estas son plumas del año pasado que le insertamos al árbol y las vamos a reusar. Las guardé todo un año. Esta cajita nos va a servir para guardar todas las cositas rosas, porque quiero mi árbol enrosado para guardarlas. A ver, híjole, y ahora toca sacar el árbol. Tiene en tres partes, es un árbol artificial. Mira, me encantaban a mí los árboles naturales, y además ahora hay mucha cultura de reusarlos después de que los recogen. Pero bueno, yo la verdad, en lo que eran peras o manzanas, dije, ya, ya no quiero talar de árboles, ya no quiero... Sí, también eso es otra manera de cuidar la naturaleza. Esto es lo de esta rila. Ahorita lo ponemos. Este yo creo que sí ya estaba. Ay, este sí es el de esta rila. Vienen en tres partes, traen luces incluidas. Muy fácil. ¿Recuerdas que este árbol es de luces de colores? Y le hemos puesto luces blancas de las que ya compramos. Híjole, no me acordaba. Bueno, ahorita... Fíjate, yo me acuerdo mejor que tú. ¿Te fue mejor que yo? No, bueno. ¡Qué maravilla! Vamos a conectar las luces, a ver de qué color nos salen este año. De colores. ¡Qué bien te acuerdas, Germán! Claro que sí, me acuerdo que le ponemos luces blancas. Es que... ¡Ahí están, mira! ¡Ah, ok! ¡Ah, parpadean! Seguramente debe haber un modo donde se queden blancas. Ahí están. Caso. Noche de paz. Noche de paz. ¡Ah, ya se volvieron a poner colores! Jingle bells, jingle bells. Como quería el árbol con rosa, sí tuve que comprar varias cosas este año. Claro que está en tendencia. Sí, en tendencia. O sea, voy a reusar varias cosas, mis esferas blancas, plateadas, probablemente algunos troques en dorado. Pero entonces empezamos por los listones y esos sí los compré. Es que siempre son muy navideños, o sea, rojo, dorado, pero pues en rosa nunca lo había puesto. Ay, Germancito. La verdad es que aproveché el buen film. Pensando que yo lo quería en rosa, compré plumas, que me acuerdo que usamos el año pasado. Compré una corona. Este es con dorados, aunque yo pensaba ponerlo más en plateados. Este es para la puerta principal, yo creo, me gustó. Esferas rosas que no tengo. Ahí vienen doradas. Yo pensaba ponerlas con plateado. Pues mira, muchas veces la gente cree que no combina el dorado con el plateado, pero sí combinan, ¿eh? Ahí se los vamos a demostrar en este video. Me gusta esa actitud de Germancito. Oigan, y recuerden que tenía, yo creo que había comprado dos muñequitos en el árbol. Sí. Que estaban y están todavía en tendencia de moda poner este, que si la ardilla, que si el... Mira, compré varios. Sí, eso está... Algunos para la mesa y unos para el árbol. Este. Miren, la prima de la pulguita. Le voy a poner un moño rosa y la voy a colgar en el árbol. Si te pones mal, te pongo en el árbol, sí. Este es para la mesa, ¿eh? Mira. Buenísimos, ¿eh? No, bueno, ese se lo compré, ¿vale? Porque ya sabes que viene y me roba. ¿Te acuerdas del año pasado? Sí. ¿Sabes que estaría padre que les explicaras en este caso aquí a los Marianochos? ¿De por qué decidiste este año que tu abuelito era rosa? Pues me gustó, es algo que nunca he hecho, siempre lo adorno como en rojos. Pero, pues no sé, a mí me dio ternura, pero la verdad es que no sé qué significa. Dulzura, este, armonía. Exacto. Dulzura, ternura, eso es lo que significa el color rosa. Pues me gusta mucho porque como familia yo creo que siempre queremos atraer cosas bonitas, cosas, no todo es pasión, amor. Es un buen significado. Es un buen significado. Es abundancia. Sí le vamos a poner toques de dorado, pero creo que en este caso la ternura va a predominar y es un buen mensaje para las familias. Exactamente. Bueno, pues manos a la obra. Plateado. Poner los mistones de tal forma en que uno los pueda combinar de esta manera. Así. Ok. Y al momento de que uno los coloca en el árbol, que uno los abre como si fueran moños y se ve todavía más vistoso. Ya lo verás ahora. Vamos a ponerlos juntos, no importa. ¿Juntos juntos? Así. Vamos a darle unos dos o tres para que no se nos vaya a zafar. Ok. Y ahora sí, el chiste que viene es que lo vamos a colocar y ya sabes que siempre de arriba hacia abajo, en zig zag. Te traigo una escalerita. Y yo creo que sí. A ver, ahí voy. Las mismas ramas del árbol. ¿Que le das una vueltecita o...? Exacto, esto nos ayuda a que se agarre. ¡Mmm! Cremacito pregunta, ya que quedo aquí, ¿los corto o los regreso? ¿Qué hago? Bueno, definitivamente en este caso sí hay que cortarlos. Y acuérdate cómo los cortamos el año pasado que quedaban en una puntita muy bonita. Así como en B. Exacto. Los doblas. Y ahora el corte es... Así. Exactamente así. Así quedas que sí corten, obviamente. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Eso, por fin. Por fin. Y ve qué padre queda. Ah, qué bonito. Salvita, quítale la etiqueta a todas las plumas. Le tienes que cortar esa cosita, ¿va? Exacto. Y esta otra también. Pero no vayas a cortar mi pluma, ¿eh? Ok. Yo sí les hago un nudito, miren. Vengan, vengan. Lo meto y le doy como una vuelta. Porque como que siento que si no... Se zafan. A la mitad de la Navidad. Es que mis hijos jalan todo, entonces... Yo espero que nomás no lo jalen y se me venga con todo y árbol. Estamos troqueando el listón porque se me acabó justo a la mitad. Entonces lo estoy engrapando aquí. Y nadie va a saber. Nadie se va a dar cuenta. Si ustedes dicen algo, lo voy a negar toda mi vida. ¿Qué hace que nos va a ayudar Salva? A sacar todas las esferas blancas de... Tenemos que escoger todas las esferas blancas de las que ya teníamos. Están en estas cajas. Estas. Sí. Las rojas o las blancas, sácalas, ¿va? Salva, pero no es fútbol, mi amor. Es con cariño, mi vida. ¿Te ayudo? Sí. Y la salva para que te suba. Oye, oye, mi amor, esto se iba a abrir hasta Navidad y todavía no es el primero de Diciembre. Yo ni lo abrí. Está padrísimo. Ya no vamos a abrir más, ¿eh? No, pues... Los que faltan los abrimos en Navidad, ¿va? Mamá, o sea, yo no hice nada. Está muy linda, ¿no? Está muy linda. Mami, hay otro abajo de ahí. Ah, sí. Que tiene brillitos. Ok. A ver. ¡Ay! Por ejemplo, en casos como esto, donde todavía tenemos aquí un espacio... ¡Ay, ahí hay un hoyo! ¿Qué hacemos, Germán? Aquí no hay listón. ¿Qué hacemos? Cortamos solamente un trocito. Ajá. Y nada más rellenamos en el espacio que nos haga falta. A ver. Ve, y listo. Como ya hemos terminado toda la parte de las esferas, el siguiente punto es importantísimo porque ya es empezar a poner detalles a donde vemos huecos más verdes. Ya le podemos ir agregando flores o los animalitos que compraste, pero hay una forma importante que hacerlo, para hacerlo. Que sí te tienes que alejar un poquito, ver dónde falta ponerlo y volver a alejarte. Sí, o sea, esto no se hace tan aquí de cerca, sino ya es como ir agregando los detalles justo donde deben ir. Lo más es que lo pongas aquí, capanzoncito, y ahí queda. Mira, ¿quieres poner este? Mira, este puede ir por acá. Se parece a Pulguita. El follaje blanco hasta arriba, como el año pasado, con las plumas rosas. Y mientras vamos a poner las flores. Mira qué bonita se ve. Yo creo que lo bonito de estos videos es que a la gente le enseñes cómo hacer su arbolito también, que ellos lo interpreten y no se lo hagan a su manera, pero que les des una idea de que les puede quedar increíble su arbolito en su casa. Le voy a agregar los toques de las esferas rosas, de las esferas doradas, toquecitos nada más, para que vean cómo termina este árbol. Y sí denle toques nuevos para que reciban nuevos aires, con nuevas ideas, con nueva energía y con mucho amor de toda la familia. Claro, un punto importante es que pueden reciclar sus esferas de otros años y darles un toque distinto. Entonces la gente también puede ahorrar por ese sentido. Nada más guardé las esferas rojas, todo lo más lo reutilicé y compré esferas rosas que apenas se las voy a mostrar en un siguiente video. Mis capullitos, gracias, los queremos. Ya pongan su árbol en la Navidad, ya es Diciembre. Besos. Hasta luego. Aquí junto a él, junto a tu hermanita. Pues sí, parece parte del hombre. Ahí está bien, pujita. Ahí está bien. Ay, sí, sí, me voy a ir. Mira, adiós, adiós, ahí adelante. Y aquí.